Hola a todos la gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un video pues corto pero diferente Es un pack de icono medio que me hice que estaba para craftearse con las mejoras Me lo hice prácticamente en las primeras 3 plantillas por todas alrededor de me gasté como no sé 80 mil monedas Y en la última si me gasté tal vez unas 100 mil, pero valió la pena por 180 mil un pack de icono medio Está muy bien, así que pues vamos a abrirlo Lo voy a abrir con escondite, lo voy a tapar aquí, yo no estoy viendo Así que vamos a abrir por escondite y luego vamos a ir al club a ver que sale Espero sea un icono usable, yo quisiera de preferencia que fuera un MS... un Ronaldinho incluso podría ser Obviamente un Azario o algo así, pero un MSO, posición delantero, posición central que me sirva para la química Porque Hagi no es malo pero ya está dando las... ya está... ya requiere cambio Vamos a ver si es Cheva, Chechenko, no, no es Cheva Vamos a ir a... ¿Quién más hay en esta... por esta parte? Nadie más Uy, aquí está Nemanja Birich Bien, no es Birich Vamos a Suiza, creo que es Suiza, Suiza no estoy seguro ni siquiera si hay ya, eh Suiza... ah, aquí Larsson, Larsson por favor no Bien, estamos cartando primero las... las... los iconos digamos... no basura pero que no son tan top, ¿no? Que no son lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Eh, Polonia creo que no hay Portugal, bueno, Portugal lo vamos a dejar al final Rumania, no puede ser Ja... Ay, dije Hagi de nuevo, no, dije Hagi no... Por favor que no sea Leva No, no es Leva y a Sheen No, si es Keen Uf, uf Peter Sech, no, por favor Peter Sech medio, no No, gente, ¿es en serio Peter Sech un portero? Tremenda F, portero para todo el juego Bueno, pues toca aceptar a Reola, portero para todo el juego tenemos ya Pero bueno, gente, díganme si ustedes se lo hicieron y que les salió Así que déjenme su like, comentenme en los comentarios por estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en mi descripción Y hasta la próxima